Es el plan anual de la presidencia y de los concejales para el 2024. El título es Consejo Conectado, donde cada voz cuenta. El Consejo Conectado es conectado con los problemas, con la realidad, con las soluciones, pero sobre todo con las personas. Y a partir de este título, Consejo Conectado, tres ejes. Consejo y la gente, donde va a haber varias acciones. Una de ellas es el Consejo te escucha. En abril vamos a presentar un sistema de votación y participación ciudadana para que se haga a través de las redes, a través de los diferentes ámbitos tecnológicos, electrónicos que hay, por un lado. Por el otro lado, el Consejo abre las puertas. Una vez al mes, el Chimi Santafecino va a venir a nuestro Consejo y va a contar la historia del Consejo con anécdotas, pero también para que el vecino o la vecina sepa quiénes somos los concejales, qué hacemos acá, cómo se trabaja. El Consejo y Ambiente, donde va a haber varias acciones vinculadas a lo ambiental, a medida del impacto de lo ambiental, la despapelización, el voto electrónico, la utilización de materiales reciclables, y también acciones concretas como la plantación de árboles o una bioferia. Y este sistema de votación que decimos a través de redes, es por ejemplo, en estos días se discutió mucho horario corrido. Bueno, si hubiésemos tenido este sistema, quizás les podríamos haber preguntado a los vecinos qué opinan del tema, o nocturnidad, que probablemente volvamos a discutir algunas cuestiones de nocturnidad, puede ser un tema para que voten, no va a ser una votación vinculante, pero sí va a ser una opinión muy importante a tener en cuenta.